Escucha eso hermano, tú tienes que escucharlo, escucharlo Yo fui a una iglesia, yo fui a predicar En esa misma iglesia yo hago 5 novia Una 5, yo fui en un hotel, cuando yo llego allá, mis hermanos No hermano Meloguma, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Oh, estoy haciendo hermano, no olvido decir esto para pedir caldo